Mi nombre es Saúl Granado. Esta invitación es para que el 7 de octubre todos salgamos a votar por tu candidato de preferencia y confiemos en la imparcialidad del CNE, ya que ellos han demostrado que son totalmente imparciales. Los espero el 7 de octubre para que todos voten allá. Gracias por ver el video.